Música Momento de calibrar la tierra, por supuesto, junto a Lucrecia Myers, feliz día de la tierra. Feliz día de la tierra, Néstor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo podemos colocar nuestro granito de arena hoy y todos los días? No vayan a pensar que solamente hoy es que tenemos que cuidarla, explícanos un poco. Exacto, de hecho hago un llamado a los televidentes y a la comunidad hispana de que el día de hoy tratemos de hacer algo diferente por el planeta, ¿ok? Y el objetivo de esto es tal vez crear un hábito nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si usted recicla, eso es muy bueno, trate de reciclar, por ejemplo, aceite, electrodomésticos, baterías y demás, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer, que es fácil, es coloque una bolsa remanta o reutilizable, ya sea en su vehículo o donde usted trabaja o en su cartera para las mujeres, porque a veces olvidamos tener algo a la mano y ahí es cuando compramos la bolsa plástica, ¿no? Y yo creo que eso, por lo general, es un hábito que, es como tú dices, hay que generar el nuevo hábito de colocar esa bolsa. Y me encanta que hayas tomado ese punto, Lucrecia, porque es tan importante cuántas bolsas nosotros nuevas agarramos en cada mercado que hacemos y qué fácil es meter una bolsa de plástico de estas ecológicas ahí en nuestra cartera o en un sitio donde siempre llevemos para que no usemos tantas bolsas, ¿verdad? Claro, claro, y ese es el objetivo, ¿verdad? Que a veces uno está en la calle y no sabe qué hacer y ahí es donde uno compra la bolsa plástica. Y tenga, digamos, botellas reutilizables para el agua, otra cosa, visite parques nacionales, ¿verdad? Y haga un llamado a los padres, porque uno de padre es el que le enseña a los hijos sobre el medio ambiente. Lleve a sus hijos, lleve a su familia al parque, parques nacionales, parques estatales y pueden ser voluntarios a la vez, ¿verdad? Esto son cosas simples. Y de hecho, nosotros en el futuro bien cercano, Lucrecia, vamos a estar ayudándolos a ustedes para que se involucren en una nueva campaña que vamos a estar realizando muy pronto, que tiene que ver con su momento verde, con el momento que le acercó a usted a la naturaleza y es una sorpresa que estamos preparando, Lucrecia, con la cual estamos muy contentos y que más adelante ustedes en su propio idioma podrán ser partes de una campaña que va a traer bien, no para ustedes, va a traer bien para la casa de todos. Y también, para cerrar, creo que tienes una información bien bonita de algo que va a ocurrir el día de hoy para las personas jóvenes, ¿verdad? Cuéntanos. Claro, justamente hoy tenemos una conferencia interactiva sobre mujeres en ciencia, ¿verdad? Hoy va a ser con científicas de la NASA y también mañana va a haber otra conferencia con ingenieros en otras organizaciones o corporaciones donde están en tecnología de punta. Va a ser en inglés, pero de todas maneras, aquellas personas que también hablan inglés, me parece que es una muy buena oportunidad para que aprendan sobre todas las posibilidades que hay siendo mujer o hombre dentro de las carreras de la ciencia. Qué agradecido estoy contigo, Lucrecia, por todo el trabajo que haces con nosotros. Feliz Día de la Tierra. Feliz Día de la Tierra. Y ya lo saben, ya todos escucharon el llamado de Lucrecia Myers y Calibrando la Tierra y el llamado que también hacemos en Buenos Días DC. Pasen un día agradable, abracen a nuestro planeta que es nuestra madre y ya lo saben, después de la pausa venimos con muchísimo más. Gracias, Lucrecia, por venir hoy.